Muy buenas amigos de la red, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a comentar mi experiencia estudiando en la Escuela de Trazos de Madrid, eso sí, en la modalidad online en el Máster de Arte Digital más concretamente. Os voy a resumir por encima el contenido que se ha dado en esta formación, cómo se han desarrollado las clases en este modo online y mi opinión sobre si merece o no la pena realizar este curso. Mientras tanto, a nivel visual, os voy a dejar de fondo un speedpaint de una viñeta que hice para una página de cómic como ejercicio de otro de los másteres de trazos que estoy cursando actualmente. Para aquellos interesados en tener este archivo de Photoshop con todas las capas, todos los grupos que he utilizado en este documento para realizar esta página de cómic, os dejo el enlace en la descripción a mi tienda de Gunroad. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la motivación que me llevó a decidirme a cursar este máster, de lo cual hablo más específicamente en el vídeo anterior. Pero para que os hagáis una idea, digamos que yo estudié diseño gráfico, una carrera a la que considero bastante general sin que llegue a profundizar en nada en concreto, y aquí fue cuando me decidí finalmente a seguir estudiando algo más concreto, algo así como una especialización en el ámbito del diseño o del arte que a mí más me llamaba la atención, que en este caso es la ilustración, y más adelante también realizaré el máster de animación 2D. Después de investigar varias opciones, me decidí finalmente por la escuela de trazos, primero porque tenía modalidad online y eso me facilitaba mucho las cosas a nivel de transporte y vivienda, ya que básicamente iba a seguir estando en mi casa. Seguidamente me convenció bastante el contenido que se puede ver en la programación en la propia página web, ya que todo el contenido que se nos muestra es algo que yo sentía la necesidad de aprender y que alguien me explicase más concretamente, poco a poco, muy específicamente, y es algo que me gustó. Y otro punto muy importante que me terminó de convencer fue el propio horario que te permite la modalidad online. Tres horas de clase al día entre semana en el turno que más te convenza, pero no solo eso, sino que las clases se quedan grabadas y si por algún casual un día tú no puedes asistir a clase, las puedes ver cuando puedas. Así que dicho todo esto, me lanzo a la piscina. Vamos ahora con información más concreta de esta formación de arte digital para que tengáis una idea más precisa de cómo funcionan estas clases. La duración de este máster son 300 horas que se dividen en 3 horas diarias, es decir, que al final darás unas 100 clases en total. Normalmente la clase se va a dividir en una hora del contenido que toque ese día y el resto de tiempo se va a dedicar a las correcciones de los ejercicios que estén activos en ese momento. Se va a dejar un día a la semana, que suele coincidir con los viernes, para dar teoría o información acerca de un autor que tenga relación con el contenido que se esté viendo en esa semana. Según tengo entendido, este máster es el que más trabajos va a tener a lo largo de su duración, por lo tanto os vais a hinchar a hacer dibujos. Cuando se manda un ejercicio, normalmente tenéis una semana y lo que queda de esa semana actual, por lo tanto suele ser una semana y media, una semana un día, dependiendo del día en el que manden el ejercicio. Os recomiendo muy fuertemente que vayáis al día con estos ejercicios porque se os van a acumular prácticas, incluso va a haber varias a la vez, no es fijo que sea una práctica por semana, así que tened muy bien medidos los tiempos de realización de estos ejercicios porque os van a faltar días. El profesor que tengas asignado tiene la tarea de darte un contenido teórico relacionado con el tema que se vaya dando durante el curso y a partir de ahí tú ya tienes los referentes o las herramientas para poder realizar el ejercicio que te vayan mandando. Por tu cuenta tendrás que ir resolviendo estos ejercicios y a través del correo proporcionado por tu profesor vas a ir mandándole los bocetos del ejercicio que toque, entonces este te irá corrigiendo o dando indicaciones de cómo mejorar tu dibujo para que quede lo mejor posible. Las clases en modalidad online se dan a través de Zoom, así que tú tienes la posibilidad de ponerte con un micrófono a charlar directamente con tu profesor o recurrir al propio chat de Zoom, ya está en tus manos utilizar un método u otro. En cuanto al número de alumnos, por profesor suele rondar en torno a los 15 alumnos, por lo tanto es un número lo suficientemente bajo como para tener una atención bastante especializada, muy particular, lo cual da tiempo suficiente para que el profesor vaya uno por uno dando los consejos oportunos según cada alumno lo que vaya presentando. Por lo tanto, en esas dos horas de correcciones te da tiempo de sobra de sacarle todo el jugo a tu proceso de dibujo, a lo que vayas haciendo, para poder ir mejorando y que el profesor vaya haciendo un seguimiento de tu progresión. El contenido que se da en este máster de arte digital es bastante variado, se divide en bloques, que ahora comentaré, y dentro de cada bloque hay apartados muy concretos, muy variados y que profundiza bastante en todas las áreas de estos bloques. Como os dije anteriormente, el contenido de este máster lo podéis consultar en la página web de Trazos, pero yo os voy a decir los bloques según los hemos ido dando en clase, ya que al final cada profesor adapta esto a su forma de dar las clases y como lo tenga un poco más asentado en su persona para transmitirnos ese conocimiento. El primero de los bloques concierne a la grandísima y terrorífica temática de anatomía. Así, en un listado rápido de los ejercicios que nos mandaron, tenemos poses anatómicas, las cuales tenéis que partir de referencias de personas reales para dibujar su pose, literalmente no tiene más. Otra práctica de cabezas, la cual tenéis que optar por distintos ángulos, perspectivas, o sea, no te vales solo de perfil, también de frente, tres cuartos, desde arriba, desde abajo. Luego pasamos a las cabezas cartoon, en donde vamos a partir de figuras geométricas para crear nuestros propios diseños. Tenemos también expresiones faciales, las cuales son un poco caóticas, os recomiendo tener muchas referencias, ya que puede ser complicado, pero luego los resultados os van a hacer bastante ilusión. Tenemos también edades y etnias, en los cuales el ejercicio consiste en tener un personaje y hacerlo crecer desde bebé hasta su fase más anciana, pasando por infante, adolescente, joven, adulto... Así que vamos a ver el proceso de envejecimiento de una persona. Luego pasamos a los músculos. En el ejercicio tenéis que coger tanto un referente masculino como femenino y representar esos músculos, los grandes externos. Esto sirve bastante para saber el volumen de estas partes del cuerpo y así cuando hagáis poses anatómicas, como las del primer ejercicio, podáis entender por qué tienen esas formas. Seguimos con el ejercicio de autorretrato cartoon, en el que tú tienes que dibujarte a ti mismo, cuerpo completo, en tres de estas fases de la vida. Yo, por ejemplo, hice niña, joven y anciana. Seguimos con vestimentas. Vas a coger un personaje, una figura anatómica, y vas a colocarle distintos vestidos, ropajes, hasta un total de seis, si no recuerdo mal. Seguimos con peinados, mismo proceso que el anterior. Cogemos una figura, una cabeza, más en concreto, ya que el tema va de peinados, y tienes que ponerle peinados femeninos y masculinos lo más variado que podáis y así tenéis un repertorio más diferenciado. Y por último pasamos al tema de color respecto a personajes. En este caso cogemos el personaje que utilizamos para el ejercicio de vestimentas y le pusimos un aduendo del pasado y otro más futurista. Como es un ejercicio de coloreado, utilizamos la técnica de grisalla y en el otro usamos la técnica del color directo. Este último ejercicio del bloque de anatomía es el que más tiempo os va a llevar seguramente porque es el que requiere obligatoriamente la aplicación de color. Todos los anteriores diría que casi ninguno es obligatorio poner color, ya depende del tiempo que tengáis para ello, así que tenedlo en cuenta. Pasamos al segundo bloque de contenidos, el de las perspectivas o escenarios, en el cual tenemos ejercicios como diseñar tu lugar ideal de trabajo, diseñar un interior público, ya sea de una tienda, una biblioteca, lo que tú quieras. Para estos dos ejercicios vamos a utilizar la perspectiva cónica, utilizando para uno de estos la de tres puntos de fuga y para el otro dos puntos de fuga, que la perspectiva cónica es la perspectiva más realista y es con la que se empieza este bloque. Seguimos con la perspectiva isométrica, cuyo ejercicio consiste en realizar el diseño de tres edificios con estilos arquitectónicos distintos. El siguiente ejercicio consiste en realizar una calle en la cual se tengan que ver al menos tres negocios distintos. Aquí eliges tú un poco ya qué perspectiva quieres utilizar. Luego seguimos con los thumbnails de espacios naturales, tanto abiertos como acuáticos. Son varios, os vais a hinchar a hacer thumbnails, pero es bastante interesante y aquí vais a aprender mucho. Pasando finalmente al último ejercicio de este apartado de escenarios, en el cual vais a utilizar uno de esos thumbnails anteriores y lo vais a iluminar según distintos momentos del día, amanecer, mediodía, atardecer, de noche o incluso jugando con tiempo atmosférico, si está nevando, si está nublado, lloviendo, lo que queráis. El tercer bloque de contenidos tiene que ver con los animales. Ya os aviso de que os vais a hinchar a hacer animales. Se van a dividir en los distintos grupos, empezando por ungulados, digitigrados, plantigrados, aves y acuáticos. Es decir, que en cada uno de estos pequeños bloques vais a tener que dibujar unos 5 o 6 animales de cada grupo. Os dirán algunos fijos y otros ya los podéis elegir vosotros. El penúltimo ejercicio de este bloque consiste en coger uno de estos animales que ya hayáis hecho o cogeros uno nuevo y darle un render super realista, bien coloreado. Los anteriores pueden ser en blanco y negro, simplemente os piden línea como mínimo, pero este realista va a color. Le vais a echar muchas horas porque necesita un nivel de detalle bastante importante, pero el resultado va a estar impresionante. Y ya la última práctica, pues escoger este animal realista y degradar un poco ese realismo. Es decir, vais a tener que hacer una versión cartoon de ese animal y hacer una versión semi-realista, semi-cartoon. Como tres pasos, pasando por realista, semi y cartoon. El último bloque de contenidos antes de pasar al trabajo final es el de miscelánea, en el que vais a tener un popurrí de cosas bastante variadas. Uno de los ejercicios consiste en realizar siluetas de monstruos, o que se intuya que son figuras monstruosas, de las cuales vais a coger una para el siguiente ejercicio, darle un render un poco más realista. O sea, os vais a tener que inventar monstruos para uno de ellos hacerlo en versión color final. El siguiente ejercicio es el de criatura antropomórfica. Básicamente juntamos la figura humana con otra figura de animal para que tengamos ese mix. En mi caso lo que hice fue una especie de gárgola. Otro ejercicio va a ser el de realizar props con vida, que es como se llama el ejercicio en sí. Básicamente tenéis que coger distintos objetos intentando que tengan una temática en común y diseñarlos de modo que se entienda que pueden ser objetos animados. La referencia más obvia para que me entendáis son los sirvientes del castillo de la bestia. Ding Dong, Lumière, algo así. Y el último ejercicio es el de vehículos. Tienes que cogeros un vehículo acuático, aéreo y terrestre, ya sea real o inventado, pero que se entienda de qué medio es y dibujarlo. Lo último del curso es el trabajo proyecto final, cuyos ejercicios están enfocados a tener al final del proceso una serie de ilustraciones con las cuales te vas a montar tu biblia de proyecto para el formato que sea. Nosotros teníamos que decidir si va a ser un corte de animación, algún cómic, algún álbum ilustrado y a partir de ahí tener una idea, un guión, una historia que contar, con la cual íbamos a hacer los ejercicios que os voy a comentar ahora. Lo primero que tenemos que hacer es tener la historia o un objetivo que es lo que queremos contar. El siguiente ejercicio consiste en diseñar los personajes principales. En nuestro caso tenían que ser tres. El siguiente ejercicio consistía en coger estos tres personajes principales y hacer el turn around, el cual consiste en ver a estos personajes en distintas posiciones, de frente, perfil, tres cuartos, de espaldas, las poses que tú quisieras, pero mínimo tres. El siguiente ejercicio era realizar el line-up de estos tres personajes añadiendo otros dos secundarios. El line-up sirve para ver todos tus personajes en fila, uno al lado del otro, para ver vestuarios, altura, diseños en general y hacer una comparación para ver si te sirven, si no te sirven, si hay algo que se pueda modificar, que no se repitan colores, que las vestimentas sean distintas y ese tipo de cosas. Seguimos con las expresiones faciales de nuestros tres personajes principales. Nos van a pedir cinco en concreto y vamos a intentar que la cabeza que se muestre no esté en la misma posición, que no sea todo el rato de frente, de perfil o de tres cuartos, hay que intentar variar. Lo siguiente, una vez tenemos ya bastante contenido sobre nuestros personajes principales, es realizar una interacción entre ellos, en parejas en concreto. Por lo tanto, vamos a tener tres interacciones en la situación que queráis. Seguidamente, pasamos a los props de nuestros personajes, los cuales vamos a colocar en unas hojas explicativas al lado de nuestro personaje, describiendo un poco en qué consisten o cómo funcionan estos props. Ya pueden ser armas, pociones y ese tipo de cosas que tengan que ver con la historia que tú quieras contar. Ahora es muy importante tener en cuenta cuál ha sido el formato elegido para nuestro proyecto, ya que tenemos que hacer las escenas finales. Por ejemplo, si es un corto de animación, vas a hacer como tres fondos con situaciones que sucedan en cada escena, tres para ese caso, si estamos hablando de cómic, lo suyo sería tener tres páginas de cómics, por lo cual aquí creo que es lo que más complicado se hace, ya que una página de cómic tiene mínimo o más o menos siete viñetas, por lo cual tienes que dibujar bastante, pero en este caso nos facilitaban un poco la tarea y nos decían que mínimo fueran dos viñetas, porque al final son muchas imágenes y nos ponemos a hacerlo realista. Y aunque parezca mentira que sea la última, pero sí, la portada va a ser de la última que hagamos, ya que lo suyo es saber bien cómo van a ser los diseños de personajes, de qué va la historia, hacer un mass up de todo esto y ya hacer la portada según el formato que hayamos elegido. Por último, ultimísimo, la última clase va a ser la de la presentación de la Biblia de proyecto, en la cual, pues básicamente es una presentación de lo que consiste tu trabajo. Vamos a coger todos los ejercicios anteriores y los vamos a maquetar en un PDF que tienes que imaginarte que tu profesor o profesora es tu cliente, ya sea una editorial, una productora de animación, seguro que tú hayas elegido, e intentar convencerle con tu material de que te contrate para llevar a cabo este proyecto que tú te has montado. No sé si habréis llegado a este punto del vídeo, ya que menuda turra llevo ya, pero quería contaros un poco más en concreto cuáles son los contenidos de este máster de arte digital. Y ahora vamos a ver la conclusión sobre mi experiencia, mis consejos de este curso. Yo recomiendo este curso para aquellos que tengan interés en dedicarse en lo que viene siendo a la ilustración más concretamente. Es un curso que te da muy buenas bases para seguir desarrollando por tu parte todos estos conocimientos, ya que en realidad con lo que tienes puedes ir montándote tu porfolio, pero según hayas completado más o menos los niveles técnicos de estos ejercicios, ya que os he comentado que la mayoría os pide, ya que os he comentado que normalmente te piden línea, al final tienes que seguir trabajando tú por tu cuenta para llevar esos dibujos a un arte final más terminado, más renderizado, con color sobre todo, para que tenga sentido colocarlo en tu porfolio. Es decir, solamente con lo que obtengas en este máster no es suficiente como para tener un porfolio en condiciones. Por lo tanto, si tu intención después de este curso es seguir desarrollando tus dibujos, tus ilustraciones, seguir creando cosas nuevas con la base que te proporciona este curso, entonces sí tiene sentido que curses este máster. Además de que con las correcciones que te va dando el profesor durante toda la duración del curso, te sirven para ti saber dónde flojeas, cuál es tu punto fuerte, qué cosas tienes que mejorar para seguir ya un poco por tu cuenta. Y bueno, creo que hasta aquí es todo lo que os quería contar, no me enrollo más, así que terminamos el vídeo por aquí. Os recuerdo que si queréis haceros con el documento en PSD de esta página de cómic, tenéis el enlace a mi página de Gunroad. Pero antes de terminar, sí que me gustaría que me pusieras en comentarios si os ha resultado de interés todo lo que os he contado en el vídeo, si os ha convencido para apuntaros, si quizás os interesa más otro tipo de escuelas, o incluso si os ha servido para decidiros a estudiar otra rama del arte que no sea la ilustración. Dejadme un like si os ha gustado este vídeo, y suscribíos si queréis ver más adelante los ejercicios que os he estado comentando en este vídeo, ya que los tengo publicados en Instagram si queréis echarle un vistazo, pero quiero hacer un vídeo en concreto, yendo ejercicio por ejercicio, explicándoos todo mejor más adelante en el canal. Sin nada más que añadir, nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.